Se mira como de un niño en el barrio San Jacinto, en la colonia Santa Clara, llega a ser un máster en economía, un máster en computación en Estados Unidos y tiene una carrera artística paralelamente. El libro Mi Vida es una canción, nace por mi deseo de contar mi historia. El libro me tarda nueve años en escribirse. Yo empecé escribiendo este libro sin saber que me iba a tomar tanto tiempo en llegar a hacerlo. Y no porque, por no escribir a diario, sino que se dio cuando tenía que darse en un momento bastante importante en mi vida en el cual yo he recorrido, ya tengo 28 años de carrera artística. Es un caminar que ha sido difícil, a veces fácil, han venido bendiciones que Dios me ha dado. Han existido puertas que yo me he quedado asombrado de cómo se han abierto. También he tenido muchas pruebas, muchas dificultades. Y la gente me dice, ¿y por qué Mi Vida es una canción? Las canciones son un sube y baja de emociones. Las canciones empiezan con una introducción suave muchas veces, con algo suave. Luego se van elevando un poco más hasta llegar a un coro y después tienen un clímax, tienen algo intenso. Entonces, Mi Vida ha sido así. Sin embargo, este libro tiene algo especial, que es un testimonio de un niño salvadoreño en la década de la guerra civil. Esto es niños descalzos, esto es madres que dejan su hogar y que dejan a sus hijos encomendados a las abuelas porque ellas se van a Estados Unidos a buscar una mejoría económica para su familia. Yo empiezo contando mis principios humildes, como mi padre era un hombre pudiente, era un hombre con mucho dinero, fue alcalde de su pueblo por nueve años y mi madre era una muchacha pobre. Entonces yo cuento cómo mi madre me deja con mi abuelita. Mi madre no sabía ni leer ni escribir, mi abuela no sabía ni leer ni escribir tampoco y mi madre, de igual manera, así, analfabeta, se va para los Estados Unidos y con esfuerzo hace que nosotros, después de andar rodando de mesón en mesón, sin tener un lugar fijo donde vivir, la gente no nos quería porque ya éramos tres niños, nos compra ella nuestra propia casa, una casa sencilla, bonita. Yo reconozco que éramos pobres, pero mi madre hizo algo muy bonito y fue el hecho de darnos casa, darnos techo, pero sobre todo darnos educación y también darme la oportunidad de lograr el sueño americano. ¿Por qué razón? Porque mi madre me lleva a mí a los Estados Unidos legal. Yo tuve la bendición de viajar con guitarra en mano en un avión a luchar y a prepararme y a estudiar a los Estados Unidos. Pero en el transcurso de todo este tiempo yo siempre quise formar un grupo musical.